Actualmente, en lo que va del año, en Córdoba han aparecido 9 casos, de los cuales 3 han sido letales, fallecieron 3 niños por urémico moolítico. El síndrome urémico moolítico es endémico en Argentina, siempre hay entre 400 y 500 casos anuales, o sea que es una enfermedad que nosotros la tenemos bastante presente. Yo creo que Argentina es uno de los países que más tiene en Latinoamérica síndrome urémico moolítico. Es una enfermedad grave, está ocasionada por una bacteria que es la famosa Echerichia coli. Echerichia coli se encuentra en la materia fecal de nosotros, de cualquier ser vivo, después hay muchas variedades de Echerichia coli, y hay una variedad particular que se llama enterohemorrágica, que puede causar lesiones del intestino y liberar una toxina que se llama shiga, y que es la causante del síndrome urémico moolítico. El síndrome urémico moolítico consiste en una complicación de estas diarreas con sangre y es que ataca el riñón y deja de funcionar el riñón, produce una insuficiencia renal aguda, después también ataca las plaquetas, se rompen las plaquetas también, entonces puede hacer una enfermedad por falta de coagulación donde aparecen sangrados en distintas partes del cuerpo, nosotros siempre le decimos a los padres que se fligen si tienen puntitos rojos en las piernas, y lo que ocurre también con el síndrome urémico moolítico es la hemólisis de los glóbulos rojos, se rompen todos los glóbulos rojos, entonces se hacen una anemia aguda, se ponen pálidos, entonces a veces necesitan transfusiones, necesitan diálisis, no todas las diarreas con sangre pasa eso, el 90% de las diarreas con sangre andan bien, pero existe siempre esa posibilidad, por eso siempre le decimos a los padres que tengan cualquier gastroenteritis, porque el cuadro empieza con una gastroenteritis común, empieza con diarrea, con fiebre, con dolor abdominal y con vómitos a veces. Pasado el cuadro, generalmente la complicación posterior es que hagan una caca con sangre, generalmente el segundo o tercer día de la diarrea, hacen una caca con sangre y ocurre esto, que dejan de orinar, se ponen pálidos de golpe, entonces siempre le decimos a los padres que controlen eso, sobre todo en la gastroenteritis, que nosotros vemos muchas gastroenteritis, ¿no es cierto? Todos nenes que tengan una gastroenteritis que hay un montón, siempre le decimos a las madres, controlar que orine, si hace caca con sangre también le damos signos de alarma porque puede aparecer, que no se pongan pálidos de golpe, entonces siempre que vemos un nene con gastroenteritis le hacemos un copia a los padres como eso, en el caso que ya tenga la gastroenteritis, pero en realidad uno la prevención la tiene que hacer antes, ¿no es cierto? para que no la agarre, lavado de manos, fundamental, permanentemente, si uno manipula carne cruda, no tiene que usar el mismo cuchillo para después cortar la comida, todo eso, una cosa es para la carne cruda, después lava bien y cocina después, agua potable, sí, sí o sí, agua potable, después, bueno, con respecto a lavar bien las verduras que esté por comer, hay que lavarlas bien, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Esas son las medidas de control, obviamente, que no se bañen los chicos en reservorios de agua, por ahí que son naturales o que no están, que pueden estar contaminados, entonces tienen que tener cuidado porque ahí tragan un trago de agua y ahí viene el bicho, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, también dijimos, bueno, lavado de manos, si los chicos están con diarrea, tratar de que no vayan a piletas, a natatorio, ¿no es cierto? Un chico con diarrea porque ahí hace caca y puede contagiar al resto, la bacteria y con el tema de las guarderías, todo eso, si hace caca, lavarse bien las manos, todo eso cuando tienen que cambiar, ¿sí?